Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 6 de octubre. Se anuncia el día y la hora de la venida de Cristo. Texto bíblico. El día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre, dijo el Señor Jesús. Mateo 24, versículo 36. La voz de Dios se oye desde el cielo proclamando el día y la hora de la venida de Jesús y declarando el pacto eterno a su pueblo. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de poderosos truenos. Él pronuncia una frase y se detiene, mientras las palabras retumbaban sobre toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras, según iba saliendo de los labios de Jehová, y resonaban por toda la tierra con el estruendo de retumbantes truenos. Los santos vivientes, 144.000 en número, reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados creían que eran los truenos y el terremoto. El Israel de Dios escucha con la mirada elevada al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan como brillaba el rostro de Moisés cuando bajó del monte Sinaí. Los malvados no los pueden mirar. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Una luz gloriosa brillaba sobre los santos. ¡Qué hermosos se veían entonces! Toda marca de inquietud y fátiga había desaparecido, y cada rostro rebosaba de salud y belleza. Sus enemigos, los paganos que los rodeaban, cayeron como muertos. No pudieron soportar la luz que iluminaba a los santos redimidos. Esta luz y gloria permanecieron sobre ellos hasta que se pudo ver a Jesús en las nubes del cielo. Y vi una nube resplandeciente viniendo hasta donde estaba Jesús. Luego, Él tomó su lugar en la nube, que lo llevó hacia el este, desde donde apareció al principio a los santos que estaban en la tierra como una pequeña nube negra, que ellos sabían que era la señal del Hijo del Hombre. Mientras la nube pasaba del lugar santísimo hacia el este, lo que requirió cierto número de días, la sinagoga de Satanás adoraba a los pies de los santos. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.